Este jueves 30 de mayo se realizó la presentación oficial del equipo de atletismo del Cantón, conformado por atletas tanto de montaña como de asfalto con muy buenas condiciones. Cuatro empresas del Cantón se unieron con un motivo importante, patrocinar a dos atletas generaleños para apoyarlos en su carrera deportiva. Estos dos atletas son del distrito de Daniel Flores en Pérez Celedón. Muy contento, la verdad es que muy realizado con este esfuerzo que estamos haciendo varias empresas, no solo mi persona, yo fui el de la iniciativa de por qué no apoyar muchachos del Cantón y varias empresas, cuatro en específico, nos pusimos de acuerdo, empezamos a trabajar hace varios meses y ya hoy es una realidad, para el mes de mayo inicia el proyecto del nuevo y primer equipo de élite de atletismo de Pérez Celedón. El apoyo incluye implementos deportivos, calzado, gimnasio, equipo y terapeuta para ambos. Los atletas explican lo complicado que es conseguir apoyo en el país y sobre todo encontrarlo en el Cantón, por eso se sienten afortunados. Leonardo González comenzó a correr una milla en el año 2008, por recomendación de su profesor de educación física y dos años después, en el 2010, participó en la carrera a campo traviesa de Pueblo Nuevo. Es una alegría inmensa, no puedo describir en este momento porque le dan a uno así la noticia, bueno, y ahí se ve que la gente, bueno, Ryan López vio mi esfuerzo, vio el esfuerzo del compañero, nos eligió, entonces esto es muy importante para nuestras carreras atléticas y darle bonito y aprovechar esta gran oportunidad porque no todos los días se ve esto, y más en el Cantón, que es por primera vez que se ve, ¿verdad?, por acá en estos lados. Como esta es una oportunidad que es difícil de conseguir, el propósito de los deportistas es aprovecharla al máximo para trabajar y mejorar en su campo con constancia y mucho trabajo. Ryan Cruz tiene menos tiempo de correr, pero ha logrado una superación progresiva y sorprendente. Este, súper agradecido con Dios de esta oportunidad que nos da, y agradecer a Ryan y al equipo de trabajo de él, que es un equipo profesional 100%, y ahora ya y comprometido y seguir mejorando. Esperamos en Dios con Leo, ya y ponernos las pilas, como se dice, y seguir mejorando y para adelante, y súper agradecido con Dios. Brian Cruz Vargas participó en las competencias deportivas como un reto personal hace dos años. Se lo propuso, lo hizo, y además hacer la carrera de Chiripó fue una de sus metas y fue todo un éxito. ¡Gracias! ¡Gracias!